¿Qué se está haciendo? Nada, Churka. ¿Qué se está haciendo aquí? ¿Juntos semanas agurir a vernos? Yo sé. ¡Juntos se matamos! ¡Jamás se queremos! ¡Juntos semanas se atire! ¡Juntos! ¡Jamás se diga que queremos! ¡Eh! ¡Jamás! ¡Juntos semanas agurir a vernos! ¡Tire de tonto! ¿Oíste eso? ¡Mentiras! ¡Churka! ¡Genial! ¿Dónde? ¡No! ¡No! ¡Genial! ¡Tú créeme es fantástico! ¡Fantástico! ¡Tú créeme es genial! ¡Fantástico! ¡Alguien en cerca! ¡Tú eres fantástico juntos! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Gracias!